Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye y hoy, luego de Puerto Rico gana, sigue la competencia con Así se Baila y ya está con nosotros Carlos Adián. Carlos, en vivo, en directo. Carlos, ¿cómo estás? Feliz, aquí llegando a Telemundo. Tenemos un super show en el día de hoy. Y Alex ya es oficialmente en la semifinal. Así que estoy sumamente ansioso, la verdad, por conocer quiénes son los finalistas de esta competencia que por 13 semanas le brindó entretenimiento a la familia Boricua. Muy bien. Me dicen que hoy, esta noche, estará Damari López y Toni Costa. Estarán a cargo de la apertura. Fíjate que fue quien pidió a la producción, obviamente, poder cerrar un ciclo maravilloso que tuvieron ellos como pareja. El padre de Alaia y Adamari hoy se encontrarán en la pista y no va a ser necesariamente la apertura. El público tendrá que esperar porque la presentación que tienen para ellos va a ser como a mediados del show. Puede dejar un poquito de acción para la mitad del programa. Así que los invitamos a todos a conectarse. Tienen un número maravilloso. Tuve la oportunidad de ver hace varios minutos los ensayos. Y lo que tienen preparado es, literalmente, cómo se conocieron. Perfecto. ¿Será hoy con votaciones o los elegirá el jurado? No, no, no. Hoy va a ser oficialmente con votaciones del público. Ya saben que el jurado ha hecho trabajo durante toda esta semana y ya le toca al público elegir. Así que en casita, tan pronto termine el programa, elijan a la pareja que quieran. Pero ya hoy oficialmente hay una pareja más eliminada y solamente quedarían cuatro para elegir quién será el ganador de los 200 mil dólares y el trofeo de Romero Brito. Perfecto. Carlos, pues yo te veo ya mismito. Luego de Puerto Rico gana las ocho en punto. ¿Está bien? Dale, me voy a peinar y ponerme guapo. Te veo. Cuídate. Eso es verdad. Nos vemos. De Calle y Puerto Rico. Muy bien. Bueno, y ahora ya yo estoy preparado. Óyeme, nos vamos con nuestra buena gente de Clorox. Mira, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa. Escucha bien. Ya no más. Ahora el paso es hacia adelante. Porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro. Ese cloro que no salpica. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Anímate a hacer el pasito bailando la música súper pegadiza. Y súbelo en tus redes sociales con el hashtag ElPasitoAntiSplash. Mira, mira el paso. Míralo ahí, míralo ahí. No te eches para atrás. No te manches más. Tienes Clorox Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Bueno, y hoy tenemos a nuestra nueva modelo, Ivana, que está con nosotros. Va a ser el pasito anti-Splash. Ivana, primero que todo te queremos dar oficialmente la bienvenida a Puerto Rico Gana. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí y compartiendo en familia, que es lo más importante. Me encanta, lo ha hecho espectacular. Qué bueno que estás con nosotros, Ivana. Gracias, gracias. Ivana, además de ser modelo, de ser influencer y de ser animadora, ella es bailarina, así que le toca a ella hoy el pasito de Clorox. Así que, Ivana, tú lo vas a hacer primero y después le toca a ellos tres. El mejor que lo hagas, tú decides quién se va a llevar los 200, tú decides. Ese es el asunto. Cuando decidas, te vas a correr, ¿está bien? Todo el mundo anda en alguna clase graduanda, así que te toca a ti la decisión. ¿Está bien? Muchachos, tienen que ver a Ivana cómo lo hace. ¿Preparados? Señoras y señores, tiktokéalo. Clorox anti-splash, no te eches para atrás. Prueba clorox anti-splash, no salte que es alucinante. El pasito es hacia adelante. Ahí está, ahí está. ¡Ah, je! Bueno, Ivana, ven para acá. Vamos a conocer Nayeli al micrófono. ¿Estás bien, mi amor? Sí, muy bien, ¿y tú? Nayeli, ¿dónde vienes? De Vega Baja. De Vega Baja. Mira, Nayeli, ya viste a Ivana cómo lo hizo, ¿verdad? Sí. Ahora te toca a ti, el mejor que lo haga de ustedes tres, se lleva a los doscientos dólares de cloro. ¿Preparada? Sí. Muy bien, vengan para acá. ¿Preparada? Nayeli, mirando al público, porte de artista. Dale pelo, Nayeli, dale pelo. Ready, tiktokéalo. Te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. Ahí está, ahí está. No te eches para atrás. Te va cloro anti-splash. No salte que es alucinante. El pasito es hacia adelante. ¡Guepa! Muy bien. Bueno. ¿Viste en el micrófono? ¿Estás bien, papá? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué clase viene? De Euphoria, Bayamón. Euphoria, Bayamón. Ahí está, Bayamón en la casa. Viste como Luis Ivana, ¿verdad? Te toca a ti. Te toca a ti hoy. Venga para acá, mi amigo, Cristian. Cristian. Puerte, fuerte de artista, Cristian. Puerte de artista. De Bayamón, Puerto Rico. Tiktokéalo. Stop. Para, para, para. No es la Macarena, no es la Macarena. Vamos otra vez. Cristian, dale. Voy a ti, voy a ti, dale. Vamos, vamos. Te entre, Cristian. Ivana, ve al lado, ve al lado, ve al lado, dale el pelúteo. Dale. Cristian, mira a Ivana. Suéltalo, maestro. Te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Ya lo aprendiste, ¿verdad? Te toca solo. Suéltalo, maestro. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salte que es alucinante. El pasito es hacia adelante. Stop. Va segundo hasta ahora. Dale para ahí. Camín, va al micrófono. ¿Estás bien, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Caguas. De Caguas. Camín, viste a Ivana cómo lo hace. Vente, Camín. Preparada. Nos fuimos, tiktokéalo. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salte que es alucinante. El pasito es hacia adelante. Mírales. Ivana, ven acá. Yo voy a poner un pasito más, un paso más. Para que sea justo para todos. Chicos, voy a poner un paso más. Ivana va a hacer un paso más. Ustedes lo miran y luego va cada uno. ¿Está bien? Vamos. Ivana, vente para aquí. ¿Preparado? Tiktokéalo. ¡Guepa! Stop. Nayeli, dale pa'lante. Nayeli. Vente aquí. ¡Au! Aquí. Preparada. Tiktokéalo. ¡Tiktokéalo! El pie hace así, la mano pa' allá. ¡Ven la cabeza de aquí! ¡Apretó! 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 ¡Estoy! Cristian. Ven acá. Cristian. Ven acá, entre nosotros. Ven acá. Nadie lo va a saber. Hice este último pasito Porque si hacía solamente el primero Tú ibas a llegar al tercero y hay tres ¿Está bien? Ese es más fácil de ahora ¿Lo viste como es? Representando a Bayamón Nos vemos Cristian Ahí está, apretó, apretó Yo te lo dije, apretó Stop Hiciste bien Cristian, venga para acá Camil Última oportunidad Ese está con swing, ¿está bien? Preparada No fui yo maestro Stop Cacanuece, venga para acá Se supone que el cacanuece no se ría, ¿verdad? O sea que puede bailar si reíse Exacto Y obviamente eso No sé si sabe para bailar Vamos a probarlo hoy Porque él vino del Polo Norte Vamos a ver, vamos a ver cómo baila el cacanuece No fui yo maestro Míralo ahí ¡Sério! ¿Hay de serio? Y no se ríen Stop Atención Chicas solteras de Puerto Rico Si usted está buscando un cacanuece Tengo un cacanuece soltero ¡Qué nervios! Pase por ahí Gracias Anda, al dientro Mira Ese paso es tan fácil Mira Adolfo Venga acá Venga acá Adolfo Venga acá Venga acá Venga acá No Ese paso es tan fácil No Mira un experto Mira un experto Adolfo Espérate Suelta el papel Dame el libreto acá Vamos Adolfo Viene Ok Suéltalo maestro La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí pa' allá Troficar Gracias Adolfo Gracias Adolfo Por poquito Yo creo que Adolfo Pepe te está comiendo los dulces Pepe Pepe dale Pepe dale Suéltalo Pepe Ahí está Pepe Aprendó Pepe Aprendó Aprendó Pepe Está suelto Está suelto Stop Espera Venga acá Venga acá Venga acá Corre Heidy Corre Heidy Alex Me parece que Pepe Está tomando clases Está cogiendo clases Dale Heidy Preparada Oye La gente tiene allá Dale pa' allá Bueno Ivana Ahora sí Estaba bien difícil ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ivana Cuéntame ¿Cómo lo has visto a los tres? Lo hicieron muy bien Pero yo creo que Mira Le podemos dar cien a cada uno Cien a cada uno Los tres son ganadores Cien, cien y cien Eso lo dijo Ivana Ivana es la que dijo Así que Los tres son ganadores muchachos Muchas felicidades Venga acá Venga acá para que le diga Adolfo Dile que tú fuiste gladixto a los cien pesos Adolfo Fue la idea de Ivana Llegó hace una semana Y ya está cogiendo ahí Bueno Adolfo Le dimos cien a cada uno Es que lo hicieron bien Así llegan todos Bueno muchachos Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Cien para cada uno Nos fuimos Venimos a los niños Vienen y ya regresamos Puerto Rico gana Vamos La mano pa' aquí Cali que buena Cali